Muy buenas tardes amigos suscriptores del canal de vlogs, vamos a hablar finalmente de el famoso Yados en este canal y de la mejor manera es reaccionando a este documental que ha hecho, un masterpiece, un documental de 55 minutos que ha hecho esta psicóloga que al parecer se filtra, se infiltra en lo que es los cursos, la mentoría, digámoslo así, que da Yados y me encantó de la forma que ella lo hizo, yo lo vi ya pero quiero verlo otra vez con ustedes y reaccionar porque sé que muchos no conocen este personaje de Yados de este lado o por lo menos en mi gente, Yados pero a él, el tipo Yados, la única manera de escapar de la Matrix, el tipo bien controversial, él estaba con el Sensei si ustedes quieren hacemos una reacción a Yados y al Sensei, hace dos meses estuvieron juntos, también Yados estuvo en Abacus Abacus, que Abacus, de Abacus Experience, él estuvo ahí y yo lo estuve escuchando ese, de Dora el tipo exitoso, trading y vaina y vamos a conocerlo un poquito más pero me encantó de la forma que ella lo hizo porque ella lo que denota o lo que muestra es de que esta gente de Yados y la gente que siguen a Yados son literalmente una secta y me encantó de la forma que ella lo hizo, vamos al más Este es un vídeo en el que llevo trabajando meses, un vídeo delicado de hacer, imagino Y mira, se lo ha ganado, hace seis días el vídeo va para casi un millón de visitas porque fue un trabajo espectacular el cual ella hizo, fue un documental masterpiece que recibiré ataques por ello, pero llegados a este punto es necesario desde hace tiempo hemos empezado a ver en redes sociales como los alumnos de Yados han empezado a crear contenido divulgando estos mismos mensajes y llevándolos si los alumnos, o sea, los alumnos de Yados a la realidad, que oye, algunos de estos mensajes voy a decir que los veo interesantes y al final del vídeo mencionaré cuáles son pero la verdad es que empecé a preocuparme cuando veía a personas contando orgullosas como habían roto relación con su pareja, amigos, familia yo siempre digo una cosa, o sea, una investigación, mire el escenario y todo eso lo llevo por bandera, si mis amigos no me entienden, a tomar por mierda mis amigos si mi familia no me entiende, a tomar por mierda mi familia las abejas no pierden tiempo explicándole en las moscas por qué la miel es mejor que la mierda y yo tampoco contando como no o sea, estudiantes de Yados que piensan de esa manera no tenían dinero para hacer la compra porque se habían gastado lo que le quedaba de dinero en formaciones de Yados literalmente acabo de hacer la compra y me acabo de dar cuenta tú que tengo cero porque he ido a pagar y no me llegaba he dicho tú, ¿cómo? que no me lo creo, no me lo creo pero tú, me la suda, tengo un desarrollo personal brutal wow, no tengo dinero pero tengo un desarrollo personal brutal ¿qué pasa? que tenía 1.600 euros este mes 1.000, los invertí en Yados pero tú me echó oye, los invertí en Yados, wow una risa y todo tú, puro desarrollo personal, absolutamente igual, ya está contaban cómo habían vendido sus inversiones porque Yados les decía que esto es operar desde el miedo y que no hay que tener dinero en la cuenta bancaria no, en la cuenta bancaria de él me la pela, me da igual personas que dormían 5 horas, 4, 3, 2, 1 hora porque Yados les dice que dormir es de inútiles y de perdedores podías ir viendo como las caras de estas personas se iban demacrando con el tiempo les salía ojeras, la mirada perdida, el rostro chupado también empezamos a ver cómo los mensajes de Yados se iban radicalizando hasta el punto de decir que los trastornos mentales no existen que los psicólogos no valen para nada y que si tienes depresión es porque tú quieres mira eso, wow, y así mismo es que algo similar es lo que trata de hacer el sensei también con su academia, que él no te da solamente clases, él te quiere enseñar un estilo de vida el entorno que te hace pensar es Yados es de los Miami Boys que siempre tienes que estar haciendo cosas porque estar quieto y parar a pensar es tóxico todo esto empezó a alarmarme porque una cosa es animar a la gente a que tenga buenos hábitos a que tenga disciplina, a que busquen crear la mejor versión de sí mismos decirles que no tiene sentido intoxicarse, que hay que hacer deporte que comas sano, cosas que son de sentido común y otra cosa es ya llegar a estar atentando contra la salud mental de algunas personas hemos empezado a ver como ya hay personas e incluso cuentas enteras en redes sociales empleando la etiqueta secta de hecho estos pequeños vídeos que os he ido poniendo los he sacado de una cuenta que se llama secta yados a la cual he pedido permiso para sacar estos vídeos secta yados y más pero he decidido tapar la cara de estas personas porque es probable que en un futuro se arrepientan de haber hecho estos vídeos si queréis echar un vistazo a esta cuenta para poder ver qué es lo que está sucediendo con muchas de estas personas yo no soy experta en sectas vamos a ver secta yados y más esta es la cuenta me imagino que debería tener 36.000 seguidores esta es la cuenta y muchas veces me habéis preguntado si efectivamente esto es una secta así que contacté con Laura Merino mira la gente que hay ahí me habéis preguntado si efectivamente esto es una secta así que contacté con Laura Merino experta en sectas y procesos de radicalización para que nos explicara cómo identificar cuando un grupo un movimiento ya puede recibir la etiqueta de secta lo primero que me dijo Laura es que existen una serie de criterios que tienen que cumplirse en su mayoría para que podamos identificarlo de esta manera pero que muchos de esos criterios por no decir la mayoría no se ven desde fuera sino que no los vas a detectar hasta que no estás dentro así que dice dos cosas la primera meterme en la mentoría VIP de IATOS unas sesiones grupales donde él pues te dice lo que tienes que hacer cómo tiene que ser tu día a día tú ves eso es la vaina te venden una sesión VIP negocio tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo también te dice cómo tienes que ser cómo tienes que pensar cómo tienes que actuar y también en estas sesiones los alumnos tú sabes que eso yo lo veo muy común de aquel lado como que en Europa se ve mucho principalmente en España como que se habla mucho eso de la secta como que la gente son más a seguir no sé qué tanto latinos siguen hallados pero de este lado casi no se ve eso seguirlo de esa manera nos hacen preguntas sobre sus vidas sus negocios, sus relaciones, su mindset lo segundo que hice fue también ponerme en contacto con una persona que ha estado siguiendo a IATOS desde 2017 y que ha estado muy metido en estas formaciones ha seguido a rajatabla todas las indicaciones uno que despertó y se ha dado cuenta de ciertas cosas en este vídeo nos va a dar testimonio sobre cómo wow, IATOS ha hecho tecto y todo wow le ha afectado formar parte de este grupo varios disclaimers antes de empezar con el vídeo la psicóloga experta en sectas Laura Merino solamente me dijo los criterios para detectar una secta ella no está hablando de IATOS ni está hablando de su formación simplemente habla a modo genérico y informativo segundo que dura disclaimer o sea, porque ahora vamos a ver cómo lo que ella dice la doctora va diciendo es describiendo a IATOS pero ella no está hablando de IATOS sino está diciendo los comportamientos de los que tienen una secta me he estado tragando horas de contenido de estas mentorías de IATOS y he ido apuntando frases en páginas y páginas de Word las cuales os las voy a trasladar de manera literal según las escuché no puedo extraer esos fragmentos de las grabaciones porque entiendo sin ser experta en materia legal que me podría meter en algún problema este vídeo es investigativo recopilando información de tres fuentes distintas cuatro porque también tengo algún testimonio de familiares y yo dejo en vuestras manos que juzguéis que analicéis que vosotros concluyáis en vuestras cabezas si esto es una secta o no o si simplemente se trata de algo que independientemente de la etiqueta que reciba puede estar siendo algo dañino y que tenemos que empezar a mirar vamos a ello crear una película y yo te vendo un estilo de vida y para ser como yo y tener la vida o sea, este era parte de la secta entonces mira como él está diciendo te crean una película y para ser como yo y tener la vida que yo tengo y yo también tienes que seguir esto esto y esto no funciona trabaja más duro el grupo siempre va a dar una imagen aunque de una imagen un poco loca o un discurso un poco loco la imagen va a tender a ser positiva si no la gente no entraría tengo que sacar un servicio ve o sea, ella está hablando de cómo son los de la secta y ella en la edición Claudia lo pone para que ustedes vean las similitudes que hay el chico está hablando de llados y ella está hablando y la doctora está hablando de cómo son las sectas donde le enseña a una persona hacer un cambio físico además a emprender y a que sea exitoso entonces, ¿qué le voy a enseñar? ah, pues que haga la estructura y aparte que lo documente y aparte que ponga el nombre de coach y el chaval tiene 16 años vive con los padres no sabe ni por dónde pega el viento es igual, pero tú sí, sí, sí no sabe ni por dónde pega el viento primero tengo que ofrecer algo maravilloso él mismo en las mentorías también lo decía, ¿sabes? hay que crear una oferta irresistible oferta irresistible que es que cuando a alguien le pasas tú su servicio te pongan las manos en la cabeza y te digas que soy tonto si no lo compro siempre te pillan en un punto vulnerable ¿sabes? eso es así no tienes por qué estar en gordo y con una depresión para entrar ahí porque el marketing que ellos utilizan es un marketing que toca todos los puntos de una persona tío toca al perezoso toca al que tiene soberbia al envidioso y a mí me pillaron en un punto donde estaba vulnerable porque tenía tantos clientes ese él necesitas tantas revisiones que pasar pero tenía también ambición por facturar más y por llegar a más gente que ellos parecer por fuera el carcason y el marketing que crean hace dar a entender que ellos tienen la píldora mágica para que tú puedas escalar tu negocio escala vas a facturar más vas a trabajar menos normalmente tiene una estructura piramidal donde todo recae en un gurú que está arriba del todo ella va describiendo el gurú que es el que sabe todo un marketing de la hostia mira mira las similitudes que hay con el sensei es un marketing de la hostia todos afiliados estamos afiliados por un lado que utilizan sus vídeos y luego están todas estas copias y estos clones ¿cuánto fue la última vez que invertiste en ti? en tu crecimiento personal ¿sabes cuánto invertí yo? 11.180 dólares para ir a una mastermind ¿cuánto has invertido? guau 11.000 dólares pero al final es brutal para él porque tú ves a un chaval levantándose a las 5 y diciendo sus frases y todo el mundo dice la copia de yaos y le ponen el mensaje la copia de yaos pero ¿para quién va? todo eso para él este gurú tiene la verdad o del método migraroso y además es una verdad exclusiva solo la tenemos nosotros se acerca donde él los chavales sobre todo hipnotizados porque dice hostia ¿cómo has conseguido esos 8 coches? ¿cómo has conseguido vivir en una mansión? y él es como que le da el servicio y te dice no esto he hecho esto 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 y esto pero luego lo haces y no funciona lógicamente no funciona es que no es que no funcione es que te hace sentirte muy mal fijaos lo primero que escuché no funciona y te hace sentir mal cuando entré en estas mentorías fue una frase donde ya os decía literalmente no habéis conocido a nadie más cercano a Dios esto es lo más fucking cerca de Dios que vais a estar yo estoy en la iluminación y no he visto a nadie en la iluminación así duermo menos trabajo más soy más fuerte soy más sano ahora yo entiendo todo lo que nadie entiende el genio ve lo que nadie ve nadie ha hecho algo así cualquiera que vea mi historia con dos dedos de frente lo sabe solo conozco a Wes que haya hecho algo así pues para quien no lo sepa es su mentor yo toco algo y se vuelve oro a cualquier hombre o mujer que yo toco le cambio la vida mientras yo esté vivo nunca vais a superarme soy el número uno y vosotros vais a ser el número dos soy el primer hispano hablante del mundo en decir al mundo cómo funciona el mundo esto lo wow soy el primer hispano hablante del mundo en decirle al mundo cómo funciona el mundo repite de diferentes maneras en diferentes sesiones en diferentes contextos pero es un mensaje que siempre está presente él siempre recalca lo importante que es que no escuchen a nadie que no sea él no tenéis que escuchar la opinión de un plebeyo de la tele no lo escuchéis no escuches a nadie escúchame a mí solamente wow no 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 el sensei no es tan así el sensei quiere ser así que no tiene los resultados que yo tengo y si una persona de tu entorno te dice algo que no va con este mindset no la escuches crear una película y yo te vendo un estilo de vida y para ser como yo y tener la vida que yo tengo tienes que seguir esto esto y esto no funciona trabaja más duro haz más esto esta persona lo que hace es valerse de toda la que es la base de la pirámide para su propio negocio generas X ayudas a X y ya está ellos no quieren hacer eso ya dos no se conforman con eso cuál es la estrategia que utiliza crea una pirámide y esa pirámide es en vez de yo si yo soy entrenador pero todos en la comunidad somos todos los mismos él lo que hace es escalonar él se pone arriba él coge la figura de líder él te hace sentir pero lo mismo que dice lo mismo que está diciendo la psicóloga él se pone como el líder los de abajo que realmente necesitan estar con él y además potencia todo eso con el marketing de afiliados tú aquí abajo este es el ticket de 100 euros cercanía conmigo pero no demasiado porque hay mil personas si quieres más cercanía o que parece por aceptarte a mí me vas a ayudar más tienes el ticket de luego tienes la master es una manera para poder tener al cliente ¿dónde está eso? como ¿dónde él promociona? la página ya dos mentoría es gratuita sala hazte ganador y escapa al sistema hazte afiliado y genera dos mil dólares al mes desde tu móvil wow ahí están las fotos con las mujeres mi misión mis resultados mi historia acceder a la sala 100 dólares al mes mentoría en vivo cada sábado crea ese hombre o mujer que admiras y respeta escapa del sistema como coach online cambia tu entorno comunidad privada tú one million de ganadores aprende los hábitos aprende a vender como llados aprende a comer y entrenar como llados elimina tus vicios 100 dólares al mes te pones el yate ahí wow están que dicen mis alumnos antes de nada muy rápido quería enseñar para el chico que ha hablado sobre los títulos mirad lo que tengo yo aquí no sé si lo podré pero bueno es una carpeta llena de títulos que me he gastado casi 5 mil euros y no sirve para una mierda bueno yo he estado 13 años he sido agente de seguro de Allianz he estado 13 años como vendedora he hecho todo desde Puertas Frías wow que duro siempre constantemente en esa escalera porque es como antes haré con el de 100 y luego cuando paso del 100 al de 3 mil ahí me van a enseñar mucho más pero yo he estado en todos he estado en todos el único que me faltaba era la mastermind y es por suerte menos mal que desperté porque le había pagado 10 mil wow pavos para escuchar lo mismo la de 100 y la de 3 mil él dice lo mismo lo que buscan estas personas son la de 100 oye vende una de 3 mil dos cosas dinero y poder que suele ir muy junto cuanto más poder tienes tu en la gente más capacidad de dinero vas a tener yo he observado y he visto por palabras de ellos que lo que ellos buscan es poder y luego lo que tienen oye tú ella dice buscan poder y ella pone ese corte he observado y he visto que ellos buscan poder son una serie de estrategias por ejemplo los psicólogos las diferenciamos en tres tipos las cognitivas las emocionales y las ambientales dentro de las técnicas manipuladoras cognitivas te convencen de que criticar es una mala idea yo elijo quién entra elijo lógicamente ellos no quieren nadie te convencen de que criticar es una mala idea yo elijo quién entra elijo y lógicamente ellos no quieren nadie que les haga dudar ni que les lleve la contrario lo que quieren es gente que realmente haga así con la cabeza tú planteas dudas y preguntas verás como en ese momento eres juzgado o censurado o callado o atacado no solamente por él a veces por los más fieles de alrededor y es como no, no es que tu problema está en que estás persiguiendo el dinero tienen como pequeñas frases puestas para callarte la boca es que no veo el dinero es que solo persigues el dinero y eso que es lo que te hace sentirte ah vale tengo que trabajar más duro me voy a levantarme a las 5 me tengo que levantar a las 4 en vez de grabarme un vídeo de youtube a la semana tengo que grabarme 5 y esto también consiste un poquito en que crea y es como la palabra es la palabra de Dios supuestamente ellos tienen la razón esto depende de lo que creas y que les vas haciendo caso realmente por lo que ves en el marketing por los coach por esos resultados por esos porque te brillan los ojos con esas cosas pero que no hay nada o sea es que nada es coherente de lo que realmente dicen una cosa que fomenta mucho los grupos es que no pienses evidentemente para no criticar lo mejor que puedes hacer es no pensar a veces no te lo dicen así directamente aunque a veces sí porque perder el tiempo pensando en cosas trabaja, medita desvía tu pensamiento de aquello que te está haciendo dudar o pensar ellos dicen como que cuando una persona está pensando cuando piensas dudas de ti y cuando dudas tu nivel de frecuencia baja el marketing que ellos dicen es tú ves lo que ya dice la psicóloga la especialista en este tema de secta dice te dicen que no debes de pensar y ahí mismo pum viene el dice ellos dicen que no debes de pensar o sea estamos identificando viéndolo desde una profesional cuáles son los puntos para llamarlo una secta vibrar alto esa temporada de vibrar alto era como no, no ahora lo que funciona es vibrar alto la gente nos tiene que ver estamos con máxima energía aunque sean las 5 de la mañana y para vibrar alto no puedes pensar si estás pensando tírate al suelo a hacer burpees y si te levantas de hacer burpees y si de repente te viene alguien y te critica y te sientes mal vuelve a tirarte al suelo es como constantemente vibraremos alto para que cuando creemos el contenido la gente nos vea como ostia estos no tienen un diamante siempre están siempre están saltando siempre están con mucha energía es una técnica aparentemente como la puedo vender como muy positiva pero realmente lo que no le permite a la persona es conectar con lo que está viviendo y con dudas yo apliqué todo esto que ellos me decían cuando tienes dudas tírate al suelo cuando alguien te hatea y te sientes mal tírate al suelo oh my god tírate al suelo que terminas haciendo casi mil burpees al día terminas yendo al gimnasio haciendo burpees bajo la lluvia además ellos te dicen esto ofendes la hostia como ofendes como ofendes no ofendes tú asustas a la gente ya dos dice literalmente en una mentoría levantarte antes de las 5 es tu dignidad y tu honor nada más levantarte a los 20 minutos tienes que estar en el gimnasio al volver lectura y escribir sobre lo que has leído yo no pienso pensar es tóxico a mí me la fucking pela me da igual todo es como yo no paro a pensar yo no paro a pensar eso es tiempo perdido yo he hecho asesoría es para que no piensen y salgan de ese de esa burbuja donde lo tienen tenía un mes de 200 clientes y por escucharle a ellos de que no ayudar a la gente a hacer un cambio físico es una mierda tienes que enseñarle a que sean coaches a esa gente no los tienes que ayudar yo rompí mi negocio o sea mandé a todos a tomar por y dejé de hacer asesorías que era mi pasión y mi vida y empecé a hacer cosas absurdas a mí me ha destruido pues por haberles escuchado a ellos yo cerré mi negocio y mandé todo a tomar por al cabo de un año si la persona pudiera pararse a mirar y a pensar lo que está viviendo no tiene nada que ver con lo que en un principio todos estoy viendo a más de uno que está cerrando las salas de ellos están cerrando las salas ya no hacemos algo cuando a mí hace tres meses me estaban diciendo que abra una sala y que cierre las asesorías y no ayudas a la gente a hacer cambios físicos tienes que ayudarles a la gente a enseñarles a vivir con esta estructura diaria y te das cuenta que esa estructura diaria ¿quién va a mantener eso de por vida? una cosa también básica es que son una élite el grupo es una élite y a ti te hacen sentir especial la persona que ahí entra de golpe es alguien privilegiado alguien que ha subierto algo maravilloso y empieza a pertenecer a un grupo maravilloso se creen que son superiores una élite se creen que son superiores los que más trabajan lo que menos se fallan los que más dinero generan se creen que son como los que están arriba del todo y tienes suerte por entrar aquí incluso pagando tienes suerte de estar aquí y para acercarte y ser alguien como yo pero que nunca lo vas a conseguir porque nunca vas a trabajar tanto como yo tienes que seguir invirtiendo tienes que seguir llevando la estructura esto nos gusta mucho a los seres humanos por él sentirme parte de un proyecto bien intencionado pero ellos no te dicen que van arriba del mundo te venden que al contrario que lo vamos a salvar pero para eso tenemos que haber muchos despiertos muchos conectados no a esa gente no tú tienes que atraer tú tienes que atraer gente del 1% esos no valen para nada y entonces una cosa que hacen a nivel cognitivo también importante es que se crea el ellos y el nosotros bipolariza la visión del adicto del mundo lo bueno y lo malo no te puedes alejar de este entorno como que el entorno que tienes aquí es el único entorno que tú necesitas y no solamente por ya o sea Mario decía lo mismo Mario Pelae como que si sales de este entorno tienes luego el peligro de que vuelvas a estar como antes pues necesitas estar constantemente en este entorno y no te alejes y o estás a lo bueno o estás automáticamente en tu malo no hay tintas medias no porque ellos son menos porque ellos están amantes porque ellos no me entienden porque ellos no han leído el libro porque ellos no se quieren cada vez que ella viene y lee algo de Yados es lo más sorprendente para mí pero ya lo que vemos es como yo lo voy a ir adelantando porque quiero que ustedes vayan a ver el video completo también un video de una hora pero cada vez que ella va a leer la parte de Yados es lo impresionante de Dios y no de la parte del diablo me he tenido que volver en el transporte de la plebe loco que rabia me ha dado eso así que lo que queda es juntarse con la plebe había peste anda me la meto yo ahí con la plebe ¿sabes? la plebe eso no la gente me he metido ahí en un trombillo está vacío tiene que ver mucho con otras técnicas de control tú ves como él pone un jefazo montándose en el transporte de la plebe una y no más me he metido ahí en un trombillo está vacío tiene que ver mucho con otras técnicas de control ambiental si el mundo está dividido entre ellos y nosotros yo solo puedo estar con nosotros lo que he sentido es que todas las frases todo el mensaje está muy bien estudiado para que la persona que ahí entre sea una persona más sumisa para aislarte y todo eso es para todo escúchame a mí solo escúchame a mí tres tipos de amigos que es que directamente quieren que seáis como ellos ya sea porque no lo entienden o ya sea porque a partir de la misma base quieren que sigas al mismo nivel te alejas de tus amigas le di para delante unos 20 minutos dejar de hacer planes con gente a no ser que fuera para algo relacionado con el trabajo una alumna en otra sesión le cuenta como durante un minuto cuál es el problema que tiene con su pareja y la respuesta de ellas dos es déjale adivina qué hizo ella si mi familia no me entiende a tomar por mi familia pero aún más me impactó un hombre que contaba que él en el pasado había sido alcohólico había abusado de drogas había pagado por tener relaciones que youtube no me censuren y bueno yados le dijo que esa era su historia de superación y que tenía que dedicarse a ayudar a otras personas a superar eso editoria loca escuchen bien esto el hombre vino y le dijo mira yo pagué por prostitutas tuve envicios un desastre alcohólico y mira lo que dice yados y que para ello tenía que contar abiertamente en redes pues todas las oscuridades que había hecho y claro este hombre estaba preocupado porque vive en un pueblo pequeño y tiene un hijo pequeño es decir este hombre está teniendo en cuenta los posibles efectos dañinos que puede tener en su hijo yados le dice cuéntaselo al mundo y él como que coño espérate pero yo tengo un hijo pequeño y la respuesta de yados es ese es tu problema tu entorno te mantiene pobre quieres hacerte pobre o rico cuando empiezas a operar desde la verdad te quedas solo sin pareja sin amigos y sin familia porque ellos no quieren la verdad esto ya saliéndome un poco del tema frases en mentalidades grupales es interesante como yados fomenta el intrusismo en salud mental y el coach es el que enseña a vivir dando el mensaje que ellos te inculcan entonces cuando tú entras en esta mentoría te acabo de llegar a la gente a poner el informe eso no vale para nada tú lo que tienes que enseñar es a dar el mensaje que inculcamos en esta escuela por eso es una secta porque enseñas lo que ahí adentro aprendes evidentemente una secta claro que sí tenemos a personas que están haciendo contenido tenemos a personas que están haciendo contenido por ejemplo adicciones por ejemplo adicciones a drogas simplemente porque esas personas ahora han dejado de drogarse ahora se dedican a ello por supuesto sin ningún o sea porque ellos ya dejaron la droga ellos te van a enseñar a ti cómo dejar la droga tipo de formación en psicología y ya no te digo de formación en adicciones porque yo soy psicóloga trabajo con personas tengo experiencia pero no me metería nunca en tema de drogadicciones porque no tengo formación específica claro es lógico lo que ella dice o sea ella misma es psicóloga pero hay temas que ya no lo toca menos experiencia y es algo tremendamente delicado de hecho es gracioso porque ya dos dicen las mentorías que las personas beben o se drogan porque vibran bajo esa es la explicación y claro que ellos sus alumnos tienen que enseñar a la gente a vibrar alto ya dos dice cuando me enfado y baja mi frecuencia emocional me tiro al suelo y me reviento a burpees tengo que vibrar alto para poder operar si a tu alrededor hay gente que vibra bajo te arrastran así que tienes que cortar eso aunque te quedes solo dice si un familiar te dice que no le parece bien que inviertas en yados esa persona no te quiere yo tengo alumnos que sus mujeres le han regalado mi curso esa es la mujer que quieres tener os estoy leyendo como veis frases de manera literal sin hacer ningún tipo de explicación ni de interpretación ni de nada porque creo que es demasiado evidente claro es muy evidente lo que quiere es decir que yo tengo yo tengo alumnos que su mujer le ha pagado la clase para decirle como que tú necesitas buscar a tus mujeres que te regalen mi clase queda instaurada esta creencia es un marketing veloz le doy un poquito lo adelanto más para no ver el vídeo completo yados sabe lo que tengo que hacer yados sabe qué es lo correcto que los alumnos le preguntaban qué hacer respecto a cualquier aspecto de su vida ya no eran solamente preguntas sobre negocio redes sociales marketing hábitos recuerdo un alumno que le preguntó a ver si yados consideraba que él debía contratar un seguro médico o no es como si de alguna manera se configurasen en creer que ellos no saben qué es lo correcto para sí mismos y confiaran todo al criterio de yados no te enseñan a ser autosuficiente oye preguntarle a yados de que si necesito seguro de vida te enseñan a depender de ellos voy a leeros algunas frases claro que le escuché decir a los alumnos a mí ninguna mujer me ha dejado es imposible que me dejen porque soy una fucking bestia si alguien te deja es porque eres un inútil cuando eres como yo puedes tener a todas las mujeres que quieras bueno sobra mencionar la cosificación constante de mujeres igual a dinero igual a coches otro tema culpa porque nunca consiguen lo que han ido a buscar nunca consiguen ese grado de felicidad de riqueza de salud siempre comete un error siempre lo hago mal yo lo que me he dado cuenta lo que es que se me estaba yendo todo al carajo te mata porque las voces que escuchas constantemente son trabaja más duro yo soy autónomo y trabajo todo 24 7 si alguien además me está diciendo que trabaje más 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 y que hago poco y me lo dice un referente y alguien que le he dado el dinero es una bomba de relojería o sea yo me estaba matando bajé 13 kilos en 3 meses hacía 500 burpees todas las mañanas y aún así pensaba que hacía poco estaba grabando cuatro reels al día un video youtube de una hora todos los días cuatro tiktoks estaba haciendo unas barbaridades de la hoste y aún así escuchaba esas bombas no es suficiente hay que hacer más hay que hacer más como que para llegar a mi punto tienes que trabajar más ¿por qué trabajar en qué? muy duro se siente culpable de dudar lo que te digo a ellos entre ellos también se vigila es un abado mental que le dan es un abado mental pero yo quiero que hablemos de eso de por qué se ve tanto eso en España yo siento como que para estos lados como que la gente no tiene tiempo para eso por eso es que se le ha hecho tan difícil al sensei realmente amigos no hay para que alguien duda todo el mundo conecta con el miedo y lo rechazas es una actitud que el gurú suele fomentar el que se vaya es un apestado ya es una persona a rechazar ya no escucha si tú haces lo que el gurú quiere lo que el gurú quiere es el number one es lo mejor y la sensación esa de que te tienes que acercar más al líder a Yados Mario te tienes que acercar a un de ellos porque supuestamente ellos cuanto más te acerques más vas a ser como ellos porque tú a ellos mismos les tienes escogidos como en un pedestal porque te están todo el rato como delante tuya pues esparciendo esos coches y esas relaciones que supuestamente las ves en aquel entonces como si son la hostia como te desvíes con la duda con el cansancio te van a castigar yo te corrijo yo te dirijo yo te castigo era una frialdad y una vida tan robotizada lo que está ocurriendo ahí es que está anulando la personalidad que me estaba desencarrilando o sea no sentía amor o sea no tenía cariño o sea me estaba convertido en una persona no sé como un psicópata frío ve como ella lo va describiendo y él viene y lo confirma es impresionante de mal humor los que están dentro no es que no son inteligentes es que están anulados la parte de absorberte toda tu identidad toda tu energía toda tu personalidad y tu carisma se te une una mochila de hate encima y de odio que todo va todo va por ahí anulan su personalidad crítica los que hacen dependientes del grupo que te quitan las emociones y te quitan lo importante y tu esencia en tu personalidad la personalidad sectaria muchas veces no es comprendida a nivel social vemos a una persona que te parece tonta o que está diciendo idioteces a mí me pasa un poco cuando estás en una relación tóxica con alguien y igual tu mejor amigo o tu hermano te está diciendo que te está yendo la pinza uno mismo no lo ve no te das cuenta te vas adentrando cuando tú estás enamorado tan tóxico que no te das cuenta entonces yo creo que la manera para despertar no sé si es realmente decirle a uno tío me está yendo la punta porque a mí cuando estaba súper metido cuando alguien me decía eso pero no alguien desconocido o sea familiares mi padre mi hermana mi hermano para mí es un referente para mí mi hermano lo ha sido siempre siempre con su vida uña y carne le estaban tratando a obviar a mi hermana a obviar imagínate lo metido que estaba ahí adentro cuando te van a ir te dicen eso hay ellos que tú retrocedes a aquellas personas que no tienen lo que quieres no los oigas porque lo único que van a hacer es frenarte ganando eso se llama ganar tío wow qué vergüenza la familia lo que ves es un cambio muy bestia se trata un poco como de hacer poder venir a la persona empoderarla validarla es cortar el móvil salir de ese entorno y dejar de ver eso prueba una semana si eres tan fuerte mentalmente como dices de que aquí no te falta nada quita el móvil quédate una semana aquí y empieza a pensar yo creo que es la única manera nadie va a despertar si no deja de grabar con el móvil y de escuchar esos mensajes si solo hacemos que criticar y meternos ¿cómo puede salir de eso? hay bastantes más personas que están en el lugar de este chico pero que no se atreven a hablar en el vídeo de hecho él me dijo que tenía miedo de hablar en el vídeo por lo que otras personas del grupo puedan hacerle no el dueño del grupo sino los miembros de él habrá otras personas que sigan dentro algunas totalmente convencidas y que seguramente me ataquen por este vídeo me dirán que yo no tengo el mindset correcto que yo no tengo los resultados de ella así que entonces tú le pegaste durísimo muchacha durísimo mi abuelo decía no hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativas no puedo opinar otros dirán que es envidia o que bueno dirán muchas cosas pero habrá otros que aunque estén dentro habrán comenzado a detectar pensamientos de duda en su cabeza habrán detectado incomodidad respecto a esto que están siguiendo habrán notado incoherencia de estoy repitiendo este discurso pero realmente es así habrán comenzado a notar efectos de sentirse solos y otros también están notando efectos económicos de pues alguno me contaba que tienes una audiencia consolidada en redes sociales empiezas a decir estos mensajes y pierdes clientes de hecho pero sobre todo yo me quiero dirigir a esas personas que todavía están diciendo no sé no sé si esto es así no es así si soy yo o si será que soy débil o que no lo tengo claro o que deberías forzarme más creo que este vídeo invita a esas personas a que paren un momento a escuchar y a observar que es lo que está pasando en ellos en su vida luego si quieres continúa pero para un momento y piensa porque parar y pensar y descansar es fundamental como os digo hay mensajes de llados que me parecen interesantes porque son de sentido común para sentirte bien contigo ya está el final señores este tema de secta a mí me emociona mucho de verdad yo le voy a dejar el vídeo en la descripción para que lo vayan a ver un gran trabajo el que ella hizo ella subió otro del mensaje más peligroso también si ustedes quieren verlo véanlo y mándenme vídeo de si ustedes quieren que yo reaccione a algo directamente de llados puede ser que reaccionemos a llados con el sensei no sé a ver esos dos para mí el sensei quiere ser lo que es llado ahora mismo una hora y trece minutos por esto pago yo era amigo de llados fitness pero ni en fitness ni tiene dinero es un fraude me infiltro en el curso de llados otro más caliente este tema me enfrento a llados después de cuatro años siendo su alumno bueno hay mucho contenido hay mucho contenido para hacerle reacción díganme en los comentarios si les gustó como siempre un momento arriba marciano blog cierra sesión